Just come in the undertow Hola a todos, yo soy Sabe y hoy estamos en un nuevo video para el canal gente En donde el protagonista será el campeonato universal Si, el título universal Ese campeonato que tanto asco nos generó a la gran mayoría Cuando fue revelado allá por SummerSlam de 2016 Muchos de nosotros soñamos con un rediseño de este campeonato O que se vaya este título y que regrese el tan querido Big Gold Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo en el canal una de estas dos opciones Y va a ser la primera porque hoy vamos a ver en el WWE 2K19 Gracias a los genios de los creadores de la comunidad Como sería un rediseño del campeonato universal Y la verdad es que a mi me ha parecido espectacular Es que si te pones a pensar, un creador de la comunidad con una herramienta que te brinde el juego Puede ser un campeonato tan copado Porque WWE no puede dejar de lado el orgullo de que ha fallado haciendo un título De que ha hecho un diseño horrendo Y volver a hacer un diseño Traer un nuevo diseño para el campeonato universal Es que sería espectacular Quizás en un futuro esto pueda llegar a suceder Si es que el título cambia de marca Pero esperemos que si cambia de marca No sea el mismo campeonato pero de color azul Sino que sea un nuevo diseño como el que vamos a estar viendo el día de hoy Así que gente espero que les encante el video Y si es así que le dejen mucho amor y mucho apoyo Con esos me gustas Por aquí en pantalla están viendo mis redes sociales Para que vayan y me sigan Y quiero que me dejen ahí abajo en la caja de comentarios Su opinión con respecto al título universal Ya saben que la mía es muy clara Mi más grande sueño es que se vaya este campeonato Y que regrese el Big Gold Que venga un nuevo campeón y que diga Este título es una mierda Lo tire a la basura y traiga el antiguo World Heavyweight Championship Pero no va a suceder Así que al menos pienso de que podría suceder esto Porque es algo bastante factible Un nuevo diseño Algo nuevo Algo fresco Y que no sea el típico plato central de todos los campeonatos de WWE Y bueno gente Pasamos a la arena Monday Night Raw Combate por el título universal Pero no por el campeonato universal Que todos conocemos Sino por el nuevo título universal Que ya lo van a ver Seguro que están muertos de ganas por verlo Pero primero Ingresa el retador Luego va a ingresar el campeón Y lo tenemos aquí a Drew McIntyre Que tranquilamente podría haber sido El que tenga realidad Contra Seth Rollins Por el campeonato universal O el que le podría haber llegado a quitar el título universal A Brock Lesnar en WrestleMania Pero no ha podido ser así No ha podido ganar la triple amenaza Para después ir a la final Que iba a ser contra AJ Styles Para poder ser el retador por el título universal Y lo vamos a tener a AJ Styles Peleando contra Seth Rollins En Money in the Bank Y unos me dirán ¿Por qué no lo traes a AJ Styles contra Seth Rollins? Porque para eso lo vamos a tener En el combate de la simulación Así que para no quemar esa lucha Lo vamos a enfrentar al arquitecto Ante el escocés Y ahora si basta de tanta chachara Va a comenzar a sonar la música De The Beast Slayer El cazador de bestias Seth Rollins El campeón universal Me encanta tener un campeón universal de nuevo Porque tenerlo a Brock Lesnar Es como que el título no exista Y es más Me encanta de que sea Seth Rollins Porque es uno de mis luchadores favoritos Y ahí lo pueden ver Mira lo que es ese campeonato Mira lo que es esa belleza Obviamente que cada uno tendrá sus gustos Pero yo creo que a la gran mayoría De este título Le parecerá mucho Pero mucho mejor Que el campeonato universal que tenemos A día de hoy Es precioso Tiene la correa del campeonato norteamericano de NXT Tiene una especie del plato central Del campeonato antiguo de la WWF Y bueno Tiene ahí el diseño que le ha hecho personalizado El creador que es un genio Que ahí abajo en la descripción Van a tener el nombre del creador Dándole los créditos Y mira lo que es Es una preciosura Y además Le queda espectacular A Seth Rollins Y combina y todo Con el atuendo que utilizó En Resumenia Que me encantó Mira lo que es esa toma Mira de bien que le queda Como diría Marcelito Rodríguez ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Le debería dar Lucir así de bien Por favor Espectacular Seth Rollins Espectacular también El escocés Drew McIntyre ¿Y qué dicen ustedes? Ella es tal ¿Se podrá hacer con el título de Seth Rollins? ¿O será McIntyre el que le quite el campeonato? ¿O quizás sea el ganador del Money in the Bank? Ya veremos Por aquí El retador El psicópata escocés Por aquí El campeón The Man Seth Rollins Y clan clan Suena la campana ¡Uh! Pero que lazo que me comí para comenzar Como extrañaba decir eso Como saben gente Ya no es lo mismo que antes el canal Me encantaría que fuera todo como antes Y de poder subir un video diario Pero no va a ser así Así que extrañaba poder estar grabando Y diciendo ¡Clan clan! Suena la campana Pasó más de una semana Pero aquí Estamos disfrutando de estos Seth Rollins Y Drew McIntyre La verdad es que quedé fascinado Cuando vi este campeonato En las creaciones de la comunidad Y dije Tengo que hacerlo Tengo que traer un video Mostrando lo que podría ser WWE Y el tipo de campeonato Que podríamos tener Porque si nos ponemos a pensar Por cómo está En cuanto a la estelaridad En los eventos El título universal Tranquilamente puede ser El título más importante WWE Para mí es el campeonato Que lo tiene actualmente Coffee Kingston Pero seguro Para Miss McMahon Es el título rojo horrible Y si es el campeonato Más importante Qué mejor Que tener un diseño Como el que estamos viendo A día de hoy En este video Y solta Y solta Seth Rollins Con un aire 99 Ay, ay, ay Pasará el tiempo Pero aire 99 Siempre estará presente Bien, lo logré reversar A McIntyre Voy a regresar al ring No la vayamos a cagar Porque ya me la veía venir Nos quedamos sin barras Para reversar Pero se saca un suplex Paquetito Seguido de la cuenta Seguido del conteo Uno Y hasta uno nomás llegó Hoy, 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 hoy Se puede venir un powerbomb ¿Qué va a hacer? No me vaya a tirar Ay, pensaba que me iba a arrojar Hacia las afueras Pero no Parece que no tenía la habilidad Esa es muy buena Pero qué raro Que McIntyre no la tenga O sea, habrá bugueado la máquina No lo sé La cosa es que le aplicamos Ese perfecto body slam Y está muy pegadito Pero vamos a intentarlo De igual manera Y elbow drop Codazo en la espalda Del escocés Le hace doler la lucha Le hace que le pese Aguantando todavía McIntyre Los golpes de Rollins ¿Qué más tendrá que hacer El arquitecto Para poder llevarse la victoria? Que se levante McIntyre Que se levante el escocés Vamos a ver Qué tiene por aquí Y no puede conectar Ese golpe Ese codazo Que iba a ir Derecho a la cabeza Lo que se iba a conectar Es ese castigo Cómo me azota Contra la lona Por favor Y meta hablar Meta comentar McIntyre Tenía movimiento personal Eso es lo que yo Les iba a decir Y me intentaba hacer El beso de Glasgow Ese cabezazo Pero lo logramos reversar Y nosotros somos El que tenemos Bueno, lo acabamos de perder ahora Teníamos movimiento personal Pasamos a tener Finisher y Sanfone Y se desespera No sé por qué Sigue teniendo esta burla Si no la hace Desde hace una banda La última vez que la hizo Fue cuando estaba de Shield Antes de separarse Por favor Uy, pará Uy, pará Que nos reverse Y no tengo barras Yo para defenderme Me está dominando Bastante más Quintar Yo que quiero seguir Con la victoria De esta lucha Pero bueno Se quiere llevar La victoria De toda costa Quiere ser El nuevo campeón Yo tengo que cuidar La tenacidad Podría levantarme Rápidamente Pará Pará Otra vez más Nos puede conectar El cabezazo Y lo que se iba a conectar Es el rodillazo Revolution Ni por parte De Rollins Tenemos dos finishers Podríamos aplicar Dos pisotones Pero yo quiero llevar Esta lucha Al siguiente nivel Yo quiero tirar La casa por la ventana Y es eso lo que vamos a hacer Cuando lo colocamos En las cuerdas El público Poco a poco Después de que yo haga esto Sí No va a hacer nada El público Porque me reversó El mamón Uy, ya Me regresó El cuadrilátero Y ahora Con un power Me castigo Uy, va la cuenta Pará Máquinter Uy, estaba difícil Me pude salir Vamos todavía Pará Máquinter Que no me dejase hacer nada Seth Rollins haciendo mayullerismo ¿Será que se hará Hill? ¿O el Hill de la rivalidad Será AJ Styles? Eso es otra cosa Que quería comentar Pero bueno Al no estar AJ Styles En este combate No lo comento tanto ¿Será AJ Styles el Hill? ¿O será Seth Rollins? Sinceramente A mí me gusta mucho más Seth Rollins como Hill Pero creo que el Rollins Tiene un poco más De apoyo De apoyo por el público Así que creo que lo mejor Sería que AJ Styles Vaya como el rudo Lo que sí sale acá Es el sube Si el die Súper tope Tazo suicida Y vamos a ver si Aunque él me lo haya reversado Puedo hacer el movimiento Oh my god No me quiero ir de la lucha Sin aplicar esta movida Así que la vamos a intentar Ahora No me reverses Máquinter de nuevo No me hagas esto Hagamos que el público Se desespere Y que valga la pena Apagar esta entrada No hagamos nada No hagamos nada Porque me va a reversar igual Qué mamón amigo Y me va a regresar al ring Con un suplex Sangrando No sé en qué momento Le hice sangrar Y tiene personal Tiene finisher Tiene todo Para ganarme Tengo miedo Tengo combat Vamos Vamos Dale Rollins Ahí está El golpe Otro más Y dale Que dale Slim Blade Perfecto Me quedé una bandejita de oro Me quedé una bandejita de oro Para hacer esta movida Que tanto nos gusta a nosotros Los latinos Que viva la raza Y que viva la crasa Frog Splash Yo no me voy a quedar conforme Hasta poder ejecutar Esta movida Y va a hacer que el público Poco a poco se levante Sus asientos Llego la mano a la cabeza Y grite Qué locura Súper tope Con hilo tope Con giro Por favor Qué mortal suicida Saltando hacia las afueras De Codilatero Impactando en el cuerpo De lejos Es Rollins Tirando la casa Por la ventana Me encanta Y me gusta Estos tipos de combates Aunque sí Tengo que ponerme a ver Que tengo que dejar De jugar tanto Con Salt Rollins Los últimos videos Son todos con Rollins En el canal Por favor Que no se note Ese fanboyismo Y dale Que dale Lo va a hacer Esta que tanto me gusta Y no Iba a quedar espectacular Máquita ¿Por qué me quisiste regresar Mamón? No No Ay No me hace El cabezazo Pero sí me hace Esta súper Contralona Y me puede ganar ¿Eh? ¿Qué va a ser una sumisión? No O sí No, no, no Es un simple castigo Pensaba de que me ha sido una sumisión No me tengo que rendir Por nada Mi objetivo en este video Es llevarme a la victoria Pero El que quiere llevarse a la victoria Es Tito Un McIntyre Porque lo mide Lo carga Lo va a hacer Claymore Pero no me dejó reversar Lo que Rockbrake Rockbrake De acuerdo Me dio la mano Una no es suficiente A ver si me deja reversar Laura Por favor Cuidado No me deja reversar Lo que La segunda Claymore Para hacer polis ¿Qué de lo que me salía amigo? ¿Qué me está pasando hoy? Encima no juego hacia una banda El WWE Y vuelvo Y me pasa esto Es que este juego es muy random Pero me encanta ¡Qué videazo! Esto se merece un like Gente Dejen un me gusta Por esa salida Y hará que me quiera hacer sangrar Parece este guacho No me para de castigar Por suerte tengo la tenacidad Si es que me logra aplicar Alguna movida O algo por el estilo Por suerte tenemos La tenacidad Lo acabamos de Y él me vuelve a reversar Le saco el movimiento personal Y él me saca A mí el movimiento personal Después de eso Está una locura En Seguri Está una locura Esta lucha Uy ya Uy ya que me reversó Uy ya Uy Iba a ser el cabezazo Pero Rolling fue más rápido Con la patada Eso me encantó Y ahora sí Ahora sí papi Ahora sí Ahora sí vamos a hacer el frog splash Tiene para salirse Así que esto va a ser perfecto Vamos a hacer La planchita de rana Seguido del conteo Seguro usa la tenacidad Dos y Dicho y hecho Utiliza la tenacidad Para zafarse de eso McIntyre Pero al usar la tenacidad Me deja vía libre a mí Para intentar finiquitar la lucha Uy me reversó Cae en mi trampa Cae en mi trampa Perfecto Vamos a ver Se viene Custom El gran pisotón Yo ya me la conozco A esta Lo alejamos de las cuerdas Para que no pase ningún imprevisto Y dale referi Uno Dos y Tres Que combatazo Me encanta volver así al canal Y ojalá que Que pueda haber un poco De videos más seguidos Un poco más de actividad Y que no muera esto Que construimos con el paso del tiempo Esta familia tan linda Loca y apasionada Loca y apasionada por esto Y apasionada por este diseño Que estamos viendo en el título Que hemos descargado De las creaciones de la comunidad Me ha encantado Espero que a ustedes también Les haya gustado este combate Y festeja El arquitecto El hombre El futuro De esta compañía Como lo decían Cuando traicionó a The Shield El cazador de bestias El degollador de bestias Como le dicen a día de hoy El campeón Universal Y que preciosura De campeonato Que diseño tan espectacular Gente Espero que les haya encantado Ver este video Como a mi Me ha encantado grabar Y si así Les voy a pedir por favor Que le dejen mucho amor Y mucho apoyo Con esos me gustas Con esos comentarios Y si llegaste Ahora estás más que invitado A suscribirte Al canal Ahora si que si Les mando Un grandísimo Saludo a todos Y nos Vemos